¡Suscríbete al canal! Y ubica el apartado de registro. Da clic y una vez dentro, verás el calendario con la lista de eventos. Cada día se habilitará un registro para una actividad diferente. Selecciona la actividad e ingresa. Llena el formulario con tus datos correctos y recibe tu boleto digital de acceso al área de gradas. Es importante que sepas que el registro es gratuito, personal e intransferible. Tu correo electrónico te dará la oportunidad de registrarte una vez por evento. El registro es para personas mayores de 11 años. Para niños de 3 a 10 años es a través del registro de un adulto. Si conoces a alguien que no tenga internet y quiera asistir a los eventos, cuéntale que tendremos registro en la taquilla del Museo del Conde Rull. Al momento de acceder a la zona de gradas, deberás presentar una identificación oficial. Nos vemos en Guanajuato para vivir el 50 FIC.